Lucio Martín. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los miembros del jurado por este reconocimiento. Me hace especial ilusión recoger este premio. ¿Para qué sirve hacer una tesis doctoral? ¿Qué aporta el doctorado? ¿Va a ser útil para mi futuro profesional? Estas son algunas de las preguntas que me hacía con 24 años justo antes de embarcarme en esta aventura. Si hoy pudiera tener una conversación con mi yo del pasado, le diría lo siguiente. En primer lugar, descubrirás el significado del compañerismo gracias a las personas que conforman el Instituto Eduardo Torroja. Investigarás en proyectos relevantes para lograr un futuro energético sostenible, junto con expertos del ámbito académico e industrial. Aprenderás a escribir artículos y patentes. Vas a adquirir una visión innovadora que te ayudará a enfrentarte a retos aún sin resolver. Desarrollarás al máximo tus capacidades y el pensamiento crítico y científico. Y, entre otros, descubrirás tu vocación de servicio público y querrás seguir contribuyendo a hacer de este un mundo mejor. En definitiva, vas a conseguir desarrollar habilidades que serán muy útiles para tu futuro profesional y también personal. Pero no te confíes. El camino no se puede recorrer sola. Gran parte de los logros que consigas se los deberás a quienes te acompañen y confíen en ti. Agradezco públicamente a mis directores de tesis, los doctores Maricruz Alonso y Marcelo Izquierdo, la oportunidad que me brindaron para realizar la tesis doctoral bajo su supervisión. He aprendido que con trabajo y esfuerzo se pueden alcanzar grandes logros y que los límites solo existen si nos los ponemos nosotros mismos. Por otro lado, quiero dedicar este premio a mis padres, Victoria y Martín, por acompañarme en todos los retos. Gran parte de mis éxitos se los debo a ellos porque para poder crecer es necesario contar con buenos apoyos y yo de ellos lo tengo siempre. Gracias a todos. Gracias.